Muy buenas, al fin llegó Watch Dogs, ya lo tenemos, aquí es su versión de Xbox One y vamos a iniciar la aventura Aquí está el protagonista Estoy en el vestíbulo del Merlot De acuerdo Aiden, vamos allá Estoy entrando Estamos hackeando ¿No? ¿Nos han cazado? Creo que se está colando alguien más Echemos un vistazo Mejor no Cíñete al plan, Deiña Vacía las cuentas y luego salió Aventura, chaval Ten fe en tu mentor Algo disparó esa alarma Veamos qué Mierda A la mitad del sistema Ya casi estoy Voy a cerrar esto ya Ni se te ocurra tocar nada ¿Cómo es eso? Hay que cancelar Lo hemos terminado Ayúdote Damien, se acabó Ahí por patas Morís Morís ¿Sí? Vale Uno de nuestros sicarios Ha estado buscando a los hackers Del trabajo de Merlot Los tenemos Hostia Tu encargo es Aiden Peirce Acaba con él Ve a por la familia Si hace falta Este tío no va a hackear más ¿A por la familia? ¿Es un problema? No Les daré un buen susto No volverás a oír hablar de ellos 11 meses después Qué guapo Un estadio ¿Ese no es el Morís? ¿Quién dio la orden? Vamos tío Ya te lo he dicho No lo sé No lo sabes ¿A por la familia? ¿Es un problema? No Les daré un buen susto No volverás a oír hablar de ellos Ja, la bontad ¿Qué te parece Morís? ¡Me asusta la usted! Era un curro tío No lo sabía ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre Lina Lina Pierce No sabía que hubiera niños Eso no tenía que pasar Quiero que lo pienses detenidamente Piensa Mira tío Aunque supiera un nombre No te lo diría He oído Hablar de esos tipos Nunca has visto nada parecido Yo que tú lo dejaba tío Hay cosas que no se pueden dar ¡Por favor! Lo dejaba dice ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él Y me dijo dónde encontrarte ¡No sé nada más tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¿No puedo? Disparo ¿eh? ¿Qué tal va esa memoria? ¿Tengo balas o qué? Diga a ver si te levantas ahora Me mola la porra eso Bastón Jageando teléfono No puedo Es Hayden Pierce de mierda Maté a su sobrino Y no deja de perseguirme ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¿No se cansa nunca? Tengo que continuar Esa de la izquierda de abajo Supongo que es la batería del teléfono Supongo ¡Eh! ¡Morís! ¿Qué pasa hijo de puta? ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí Te dejo solo un par de minutos Dame las balas Las he tirado ¿Qué? Me dijiste que si no lo matarías Te dije que las guardaras, Jordi ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada ¿Morís te ha dado lo que querías? No fastidies No fastidies Limpiemos este follón Deja de admirar tu obra Oye, eso es muy bonito Pero me decepcionas, Pierce Es que no captas el drama entre bandas Que estoy orquestando aquí Los cabos sueltos van mal Saquémoslo de aquí No, es tarde Final de la octava Chicago va ganando Casi ha terminado Ya No tenemos tiempo Buen tiro Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien Dime a quién has llamado Buena pregunta Vale, tenemos un puñado de cadáveres ¿No? Tenemos encima a 40.000 personas Hay que distraernos He llamado a la poli Venga ya No, sí, es verdad Así que llega la poli Y luego los colegas de Maurice Y pa 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 Jordi, dime que es una broma No, no, también los llamé Mira, se va a liar una buena cresca al final del partido Y tú y yo pasaremos desapercibidos Mañana le verás la gracia al plan A ver, ya te contaré Genial Polis puntuales Yo me ocupo de ellos Coge a Maurice y sácalo de aquí ¿Morís? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó Aún no he acabado con él Capullo Policía de Chicago Si hay alguien aquí dentro Identifíquese Han dicho que son pandilleros Peinad la sala Con cuidado Estos no juegan limpio Ojalá se limitaran a jugar En su propio jardín Ahí está Es de los Viceroy's Mira el arma Heridas de bala Hay otro cadáver Otro Viceroy's Que no me vean ¿Por qué elegir el partido Más importante de la temporada Para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Aquí nos encontramos Aquí Está chapada Vamos a ver si me queda algo Me hackear aquí Vamos a hackear esa cámara Veamos la otra cámara Del otro lado Voy a ver si hay algo Por aquí Sigue la línea de flujo De datos Hasta su origen Vale Pero voy por allí Y no tuerce más Ya no gira más la cámara Y se ve ahí Que es un cofre Un cofre o un maletín Vamos a hackear esa cámara A ver Desde ese punto Vamos a ver Otra cámara de allí Vale Se va a trasladando Y ahí está el centro Hackeado Vale Yo voy No corras Te necesitamos abajo A ver si está abierta ya Con cuidado No se va a mover Si no le damos un motivo Gran acierto Lo de las voces Si sois Fanáticos O seguidores Tan solo De perdidos Hayden Tiene la voz De Jack Shepard Vamos a crear Cebo Ah si Y ahora va a lanzarlo RB Ahí Vale A ver qué hace Muerden al suelo Vale Ahora debo de moverme Sube de subir esas escaleras Digo va arriba 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 y eso es un palco del estadio bueno y ahora hostia imposible de tener acceso con tantos polis tiene que haber alguno encuentra ya hackea al guardia con el código de acceso pero que guardia aquí el de allí no me diga si debo volver para atrás vamos a ver sale el helicóptero encima del estadio no a ver en teoría debe bajar por aquí supongo que será de ahí dentro la cámara de aquí vamos a la sala de trofeos todo este sitio se va a llenar de policías de chicago va a cundir el pánico hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura como que pararlo no puedo hacer eso pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión vale un momento a ver a ver ahí está ponme con barra ah pues dile que me llame enseguida es una emergencia vamos a hackear vamos a hackear ahí ya tenemos el acceso la centralita provoca un apagón den el lb para abrir el selector ahí abajo a la derecha ahí está apagón venga venga ahí llevamos guau que guapo se ha abierto la puerta aquí PH2 la cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba el apagón ha destruido un par de lámparas de arco podría haber heridos se está metiendo gente en el campo hostia un caos un caos bueno hay que escapar ahora de aquí sin que me vean yo creo que ya está eso bueno no salga nadie por fin a tu lo tomo lo tomo bueno el Jordi este bueno aquí están los datos de toda la gente no 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 vaya caos aquí fuera sal de la zona de búsqueda de la policía y luego la policía como va a buscar si no sabe que sería no me han dado la luz si estaba bien que guapo pizzeria bueno ya vendré a echar un vistazo por aquí todos estos locales lo vamos a dejar aquí hostia no tío no te subas subiéndonos al coche y en el próximo capítulo huiremos de la policía y si os ha gustado like suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.